Y que me importa que diga la gente que soy un borracho Y que mi vida no tiene sentido desde que te fuiste Si al fin de cuentas todo lo que dicen es la cruel verdad Vivo en un mundo donde no me entero lo que está pasando Mientras la gente anda presumiendo yo vivo tomando Y en una botella descargo la pena de mi soledad Porque en el mundo del licor Existen cosas buenas, cosas malas y estás tú Que llegaste a mi vida y la llenaste con tu luz Y un día sin previo aviso me apagaste la ilusión Porque en el mundo del licor Existen los rencores, los recuerdos y el dolor Y vivo en el infierno de los tragos y el desastre Desde que me dejaste Mi corazón lo destrozaste Julián Cardona Con amor Robert Requena ¿En qué pensaste? ¿En qué pensaste? Porque en el mundo del licor Existen cosas buenas, cosas malas y estás tú Que llegaste a mi vida y la llenaste con tu luz Y un día sin previo aviso Y un día sin previo aviso me apagaste la ilusión Porque en el mundo del licor Porque en el mundo del licor Existen los rencores, los recuerdos y el dolor Y vivo en el infierno de los tragos y el desastre Desde que me dejaste Desde que me dejaste Mi corazón lo destrozaste Desde que me dejaste Desde que me dejaste Desde que me dejaste